que hay viciados hoy 20 de noviembre sale a la venta y rule warriors la era de la calamidad para nintendo switch nosotros ya lo hemos jugado y aunque no seamos muy fans del género musou el hecho es que esté ambientado en el mundo del breath of the wild ha sido suficiente para nosotros la primera sensación es la de estar aún en el breath of the wild valga la redundancia la estética es la misma muy logrado por parte del desarrollador koei tecmo por otro lado la localización en español es la misma que la del celda y que podemos decir de esas voces poder escuchar al link o celda por primera vez en nuestro idioma es una gozada sobre todo porque los actores actrices de doblaje han hecho un excelente trabajo y no queda de manera forzada en ningún momento lo más importante de estos juegos es el combate debemos decir que al principio se nos hacía muy extraño tener que combatir con hordas de enemigos pero el hecho de que cada horda incluya su mini boss o vos lo hace muy divertido los sistemas de combate son bastante simples e intuitivos tranquilos no es un dark souls link tiene un poderío inmenso y es el que más equilibrado está de todos los que hemos probado tenemos que mencionar a urbosa de la tribu seica que nos parece totalmente overpower sus magias estilo naruto nos han hecho disfrutar de reventar enemigos evidentemente no es el breath of the wild pero la ambientación que han logrado no se evoca la nostalgia de este juego hasta lo que pudimos saber la historia está cuidada al detalle rellenando el hueco de la guerra de los 100 años que nos dejó el juego principal las cinemáticas no son muy largas y te enganchan desde el primer segundo los personajes son todos carismáticos y están bien representados sin duda tenemos muchas ganas de saber más sobre esta guerra cabe destacar el modo cooperativo que incluye en el que dos amigos combaten contra las hordas de enemigos a pantalla partida nos encanta que nintendo mantenga esta pasión por el cooperativo local creemos que es la mejor opción para disfrutar del juego tu amigo fan del reto de igual como tú y dule warrios no hay mejor plan para este otoño y es que al final va a ser que gracias al celda nos van a gustar esto de los museos hasta la próxima viciados espera porque no le das un like o sencillamente nos vas a seguir o compártelo con tus amigos gracias a todos no no Gracias por ver el video.